Vivimos en un mundo formado por millones de datos. Datos que generamos continuamente pero que aún no sabemos cómo aprovechar. El Smart Data o la capacidad de hacer la información más accesible y sencilla de comprender para todos, es vital por el valor que puede aportar a la estrategia de una empresa, pero sobre todo, por cómo puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en múltiples aplicaciones. Si te gusta la innovación y tienes en mente una idea para mejorar el día a día de una compañía o para ayudar a tu comunidad, Innova Challenge es tu reto. BBVA lanza la segunda edición de su concurso internacional Innova Challenge, una iniciativa pionera con la que persigue acercarse al nuevo talento y promover la cultura abierta de intercambio entre la entidad y los desarrolladores. En esta ocasión, México será el país protagonista. Estate atento porque BBVA Bancomer te va a ofrecer los datos de transacciones comerciales de tres ciudades, México DF, Monterrey y Guadalajara, recogidos durante seis meses para que puedas trabajar con información real. Los datos que ponemos a tu disposición son estadísticos, agregados y disociados de manera irreversible, de modo que resulte imposible identificar a las personas o los comercios que han generado esta información. Con esta materia prima se podrán realizar proyectos con enfoques y usos innovadores en los que se mezcla esta información con otras fuentes abiertas, desde redes sociales a registros demográficos. Solo te pedimos una cosa. Tienes que sacar a relucir todo tu talento para dar el tratamiento más creativo a esos datos. No te olvides que puedes combinarlos con otras fuentes de información externas. Usa tu ingenio. Para participar en el reto debes registrarte en la web www.open4u desde el 6 de octubre. A partir del 20 de octubre te daremos acceso a los datos y tendrás hasta el 1 de diciembre para desarrollar tu proyecto. Innova Challenge México ofrece un total de 60.000 euros en premios para los mejores proyectos. Esta cantidad se repartirá en dos categorías. Apps de consumo por ciudadano y apps de consumo por empresas. Cada categoría entregará un premio de 15.000 euros para el primer lugar, otro de 10.000 euros para el segundo y otro de 5.000 euros para el tercero. BBVA te reza con Innova Challenge México. ¿Aceptas el desafío? ¿Qué es lo que os vamos a explicar a lo largo de esta horita? En el que hemos abierto una serie de datos anonimizados de transacciones financieras, de transacciones comerciales en tres ciudades de México. Y lo que queremos invitaros es a que trabajéis con esos datos, los combinéis con otros datos públicos que podáis encontrar y desarrolléis aplicaciones de interés. Eso es básicamente lo que os vamos a contar hoy. Entonces, os voy a hacer una pequeña presentación a Datatón y luego vamos a hablar con Juan Carlos Plaza, que pertenece a BBVA Data Analytics, que nos va a explicar qué tipos de datos tenemos, cómo podemos acceder a ellos. Y luego va a estar con nosotros Álvaro Ortiz, de CartoDB, que nos va a mostrar algunas aplicaciones prácticas como a través de su herramienta CartoDB, se pueden hacer de estos datos. Como comentaba el organizador, a través del chat podemos presuponer cualquier duda. Entonces, si os parece, os voy empezando con las presentaciones, siendo un poco más estrictos. ¿Qué es exactamente Innova Challenge México? ¿Para qué nos gustaría contar nuestra ayuda? Como decimos, es un concurso orientado a encontrar los tratamientos más creativos que se pueden hacer de los datos. Es decir, coger nuestros datos y combinarlos con fuentes de datos externas. Nuestro objetivo, como veis, promover una cultura abierta de intercambio constante entre la entidad y las comunidades desarrolladoras de todo el mundo. No nos gustaría que esta colaboración quedase aquí. Nos gustaría BBVA va a desarrollar en el futuro y viene desarrollando en el pasado bastantes retos, bastantes iniciativas para desarrolladores. Nos gustaría que para muchos esto sea una manera de conoceros, que participéis en este concurso, pero sobre todo creemos una relación para el futuro. ¿Para qué me ha dirigido este curso? ¿Quiénes podéis estar interesados? Desarrolladores es un perfil obvio a la hora de desarrollar aplicaciones. Creemos que Data Scientist, este perfil que ahora hay nuevo, tan interesante, os va a interesar. Emprendedores, estos datos pueden ser una manera de crear valor, de crear vuestra empresa a través de los resultados que saquéis de aquí, y estudiantes y empresas. La gente de BBVA, Data Analytics, es la que nos proporciona estas fuentes de datos, datos de transacciones comerciales entre ciudades de México en los últimos meses. Podréis acceder a ellos, ellos nos van a explicar cómo podéis acceder a estos datos. Nos gustaría que estos datos los combináis con otras fuentes externas y nos creéis unas aplicaciones que creen valor, ya sea para cualquiera de las dos categorías, apps para ciudadanos y apps para empresas. Para ciudadanos, intentando que estas aplicaciones puedan hacer su vida un poco más fácil, y para empresas, ya sea empresas públicas o privadas, ayudándoles a entender mejor el entorno que les rodea y dando un servicio mejor. Bueno, hay varios estándares, pero cualquiera que vosotros sentáis o que os sentáis más cómodo, ya sea web, ya sea AIO, ya sea Android, tecnología de escritorio, wearables, dispositivos físicos, cualquiera nos sirve. El ejemplo que estáis viendo en pantalla, este extraño cubo de luces, es uno de los que se pintaron, no fue de los ganadores, pero fue uno de los que más nos gustó en el pasado en Nova Challenge, hicimos hace un año, también con la gente de VAT Data Analytics, en este caso compartíamos datos de Madrid y Barcelona, y entonces este cubo, lo que iba mostrando, iban cambiando las lucecitas a medida que elegíamos determinado barrio, a medida que las transacciones financieras se incrementaban. En las horas, en los momentos en que había más transacciones, más intercambios, las luces se aceleraban, por la noche, momentos de lluvia, momentos en que había el fútbol, las transacciones se ralentizaban y se iba viendo en el cubo. Este es un ejemplo de algo creativo, de algo imaginativo, que nos gustaría volver a ver en esta edición, y como os digo, estamos abiertos a cualquier tecnología. Otro tema yo creo que es importante para vosotros, la propiedad intelectual siempre queda de vuestra mano, ni de los que se presenten, ni de los ganadores que ganáis el premio, la propiedad intelectual va a ser de BMWVA. Si ganáis, nos gustaría hablar con vosotros, nos gustaría ver qué posibilidades de colaboración hay, pero en ningún momento vais a perder la propiedad de la misma. Bueno, os cuento un poco el roadmap para que veáis cómo estamos funcionando. Estamos ahora mismo ya a 21. A través de la web, ahora os vendré dedicada a BMW. Todas las instrucciones del concurso, podéis entrar a las APIs a través del Topers Portal, y tenéis hasta el 1 de diciembre para trabajar, desarrollar vuestra aplicación y subirla a la web. Durante todo este tiempo vamos a hacer una serie de seminarios, como este webinar, en el que hablaremos más de las tecnologías, de otras posibilidades, y también vamos a hacer un roadshow presencial, en el que vamos a estar en México DF, vamos a estar en Monterrey, vamos a estar en Guadalajara. Webinars que realicemos, como en esos eventos esenciales, también vamos a estar en Nueva York, en San Francisco, en Austin, vamos a estar en Buenos Aires, explicando este concurso. Tenéis de plazo hasta el 1 de diciembre, como os decía, para presentar vuestros proyectos. Cualquier duda que podáis tener, tanto técnica, os la iremos resolviendo. A partir del 1 de diciembre pasará un plazo de evaluación del jurado, y el 15 de enero proclamaremos los ganadores. ¿Qué tipos de datos? Juan Carlos os lo va a explicar con más detalle, pero ¿qué tipos de datos vais a tener a vuestra disposición? Como digo, es un tema muy relevante, sobre todo aquellos que seáis académicos o estudiosos, porque son datos exclusivos, son datos, un tipo de datos que no se han visto nunca antes, por su propia naturaleza, son totalmente anónimos, o sea, podéis estar tranquilos, no hay ninguna manera de ver quién los ha realizado las compras. Transacciones comerciales de BV a Mancomer, en México, DF, Monterrey y Guadalajara, del 1 de noviembre de 2013 al 30 de abril de 2014. ¿Qué describen los datos? Pues describen el sexo de las personas que han realizado, la edad, el estado de procedencia y diferentes categorías de comercio. Es decir, y por la experiencia que tuvimos en los... A ver, un momentito, una duda. ¿Qué uno desarrolla? El desarrollo pasa a ser propiedad de BBVA. Simplemente hago este punto. No, todo lo contrario. El desarrollo siempre es propiedad del que lo realiza. A BBVA, si es un buen desarrollo, nos interesará hablar con la persona que lo hace para ver si hay alguna colaboración, pero importante. El desarrollo, siempre la propiedad queda del desarrollador. Nosotros no nos quedamos con ningún tipo de propiedad intelectual ni de ningún tipo de la misma. Entonces, el tipo de datos que veis claramente es muy relevante, porque podemos ver en un momento del día en determinado barrio qué se ha comprado, quién lo ha comprado, de qué edad, de qué otro barrio viene. Son datos, como os digo, de una riqueza muy interesante, porque no son datos que han estado disponibles antes y combinados con otros datos que podáis utilizar, de cualquiera de las fuentes que tenéis, puede crear cosas de mucha riqueza. Premios. Lógicamente, aunque el interés es participar, ver este tipo de datos, vamos a dar una serie de premios por categorías. En total, 60.000 euros tenemos en las dos categorías. En las apps para ciudadanos y otros 30.000 euros para apps de instituciones o empresas públicas. Divididos en tres premios de 15.000, 10.000 y 5.000 euros. Aquí está el Roadshow, por si algunos animáis, se los pille. Bueno, pues como veis, en los próximos días estaremos en México, DC, Monterrey, Guadalajara. Hoy vamos a tener el evento en Madrid, San Francisco, Nueva York, Austin. Vamos a ir a Buenos Aires. Podéis ver toda la lista en BBVA Open for You. Y otra cosa, estamos abiertos a visitar, ya sea presencial o virtualmente, vuestra universidad, vuestra comunidad de desarrolladores. Nos gustaría que, aparte de participar, nos ayudéis a difundir esta iniciativa. Creo que es muy interesante, por supuesto, para nosotros, pero también para los que participen. Si alguno crees que en vuestra comunidad, en vuestra universidad, en vuestro grupo de desarrolladores, es interesante que presentemos, que hagamos esta misma presentación, otra presentación más técnica, estamos a vuestra disposición. Os ponéis a través de BBVA Open for You, os ponéis en contacto con nosotros. Y encantados de hacer un webinar o si hay posibilidad de estar allí. Bueno, los webinars. Lo que queremos es complementar esta formación con, no solamente contar lo que nosotros hacemos, sino con gente de primer nivel en el mundo del periodismo de datos, en el mundo de la visualización, en el mundo de la programación. Entonces, bueno, en los webinars es un elemento formativo de bastante interés. Entonces, en resumen, queremos que participéis en Innova Challenge. Podéis entrar a BBVA Open for You. Ahí podéis acceder a unos datos de transacciones comerciales entre ciudades de México durante varios meses y una riqueza de unas características que, bueno, son inéditos. Se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Queremos que desarrolléis aplicaciones a través de ellos y las premiaremos. A modo de ejemplo, aparte de las, en el pasado que hicimos con datos de Barcelona y Madrid, aparte de las aplicaciones mediadas, es una manera también de encontrar talento. Algunos de los que participaron hoy están trabajando en BBVA o en BBVA Data Analytics. Por eso, si tenéis algún dominio de datos, si creéis que tenéis una buena idea, yo os invito a encarecimiento a participar. Exactamente, BBVA Open for You, ahí tenéis toda la información. Quedamos abiertos a cualquier duda. Yo os voy respondiendo por el chat. Y lo que quería dejaros es con Juan Carlos Plaza. Juan Carlos Plaza es uno de los expertos que trabaja en BBVA Data Analytics, que son quienes han generado, quienes han elaborado y quienes han trabajado estos datos. Os los va a explicar con un poquito más de detalle, con bastante más detalle. Y, bueno, a vuestra disposición os dejo con Juan Carlos. Bueno, buen día a todos. Soy Juan Carlos Plaza, de BBVA Data Analytics. BBVA Data Analytics es una empresa que se ha formado reciente, una empresa 100% participada por BBVA, que se ha montado específicamente para tratar de sacar partido a los datos que tenemos. Nosotros, al final, como entidad financiera, no dejamos de ser una entidad que se dedica a los datos y a operaciones con datos. Y lo que queremos hacer es sacar el máximo valor de esos datos y ponerlo a disposición de nuestros clientes, de la sociedad, como en este caso... ¿No os pido el volumen? Como en este caso... Está a tope el volumen. Está a tope, no sé si me oye bien. Decía uno que siquiera es el volumen, pero bueno, sí. Bueno. Sí, sigue adelante. Bueno, entonces, básicamente lo que queríamos hacer era enseñarles en qué consisten los datos, qué tipo de datos son y cómo podemos registrarnos para consumirlos. Bueno, pues en esta iniciativa de Innova Challenge, lo que hemos hecho ha sido preparar una API de datos que lo que está sirviendo es información, como comentaba antes José Antonio, información de estadísticas agregadas y anónimas de las transacciones realizadas con tarjetas de Bancomer. Estas transacciones, lo que hemos incluido en este dataset, digamos en el dataset que se puede consumir a través de la API, son transacciones realizadas entre ciudades mexicanas, en las ciudades de Monterrey, de Guadalajara y en Ciudad de México. Y el periodo que tenemos aquí es un periodo de seis meses que van desde el mes de noviembre de 2013 hasta abril de 2014. Este periodo consideramos que es muy interesante porque cubre bastantes festividades, bastantes momentos con una intensa actividad comercial, que pueden ser interesantes a la hora de realizar comparaciones o de retratar cómo es la actividad comercial en unas determinadas zonas, que al final se están mostrando en esta API de datos. Estos seis meses de datos que tenemos se pueden consumir agregados a tres niveles temporales, es decir, podemos consumir estadísticas por mes, de acuerdo, enero, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, etc. Cada uno de ellos con sus datos, a nivel de semana o a nivel de día. Estos son los tres niveles que tenemos disponibles en la API de datos. Al final, ¿cómo podemos consumir estos datos? Pues como decíamos, los estamos sirviendo con una API de acceso público, lo que tenemos que hacer es registrarnos para poder acceder a ella y al final para eso tenemos una página que es el Developer Center. No sé si se está compartiendo pantalla ahora mismo. Me gustaría compartir pantalla con ustedes para que vieran dónde es. Aquí lo que tenemos es esta dirección del Developer Center, que es donde nos tenemos que registrar para poder tener acceso a esta API de datos. La dirección es developers.s.bva.com y si nos registramos aquí, pues básicamente dando una serie de datos, un email y nuestra ciudad de origen y completando un promovio de registro y aceptando unas condiciones, ya podremos acceder al Developer Center y dar de alta nuestra aplicación. Al final, con esta aplicación se nos va a dar, vuelvo otra vez a la otra presentación, lo que se nos da cuando registramos una aplicación en el Developer Center es un ID para esa aplicación y también un app secret. Combinando estos dos y haciendo una codificación en base 64 obtenemos lo que va a ser la cabecera para la autenticación, que va a ser el medio que hemos de garantizar la seguridad y el consumo de estos datos. ¿Qué tipo de servicios tenemos aquí? Pues básicamente tenemos tres tipos de servicios. Este primer servicio que se muestra es las categorías de comercio de las cuales se están extrayendo las estadísticas. Hay 22 categorías y 96 subcategorías. Estos son, digamos, sectores comerciales, como se muestran aquí, por ejemplo, el sector del transporte, el sector de belleza, compra de libros, alimentación, restaurantes, etc. Pues tenemos 22 sectores a nivel grande, a nivel de categoría y luego hay 96 subsectores donde ya se especifica con más detalle el sector. Es un grano más fino. Por ejemplo, agencias de viajes o distintos tipos de restaurantes por restaurantes de comida rápida, etc. Digamos que tenemos estos dos niveles. Tenemos un nivel de zoom en cuanto al sector. Y luego ya tenemos las estadísticas en sí que, como decíamos, tienen distintos niveles espaciales. Por una parte, se pueden consumir los datos a nivel de código postal. Entonces, para estas tres ciudades que tenemos, se están agregando los datos a nivel de código postal y nosotros podemos preguntar por las estadísticas de un código postal concreto. ¿De acuerdo? Este es uno de los niveles gráficos disponibles. Tenemos otro que es a nivel de celda, que es lo que aquí llamamos tiles. Estas celdas, los límites entre estas celdas están marcados por paralelos y meridianos. Es decir, al final, esto depende de la posición de coordenadas. Y nosotros, realmente, especificando unas coordenadas, nos devolverá los datos correspondientes a la celda en la cual ha caído ese punto. Y en este caso, todas las transacciones o tarjetas de Bancomer que se han realizado en esa celda, en los comercios del sector que hemos especificado y en el periodo temporal que marcamos, serán los que serán la fuente de los datos que vamos a hacer. Aquí es importante notar que lo que queremos es proteger la confidencialidad de estos datos y también proteger la competencia en el sentido de que no queremos desvelar información que sea que permite identificar transacciones realizadas por una persona concreta o realizadas en un comercio concreto en ese periodo. Entonces, ponemos una serie de filtros aquí que lo que están haciendo precisamente es evitar estas situaciones. Los filtros son que para que una estadística se pueda ofrecer necesitamos que al menos se hayan realizado transacciones en cinco comercios distintos que se hayan utilizado un mínimo de tres tarjetas que se hayan realizado como mínimo tres compras y luego también tenemos un par de limitaciones adicionales que se refieren al modo en que estamos usando esta app. Podemos hacer solo diez peticiones por segundo y cinco mil peticiones al día. Estas son las limitaciones que establecemos a la hora de conseguir. ¿Qué tipo de estadísticas se muestran? Pues esto es lo que mostramos en el gráfico que se ve a continuación. Para los distintos niveles de mes de semana a día y para estas celdas o códigos postales de las ciudades especificadas podemos consumir estos nueve servicios. Tenemos por una parte un servicio de estadísticas básicas de esa celda o de ese código postal donde básicamente lo que nos dice es el número de transacciones, la transacción media, el número de tarjetas que han realizado esas transacciones, la transacción máxima, la transacción mínima, moda, el día en el que se realizan más transacciones, es decir, una serie de indicadores que llamamos estadísticas básicas sobre la actividad comercial en esa celda. Tenemos otro servicio que es el de códigos postales de procedencia de los clientes. En este caso y como decimos siempre respetando la privacidad de los clientes que han realizado las compras y siempre dando información agregada, nunca información personal, lo que hacemos aquí es mostrar un del número de de los códigos postales de los que proceden los clientes ordenados por el número de transacciones que han realizado, ordenados por el gasto, ordenado por el número de clientes que son. Entonces, en este caso, pues diríamos para este código postal gente que ha comprado en restaurantes en este determinado código postal en este mes y lo que nos devuelve es una lista con el número, siempre el número, es decir, estadísticas, con el número de clientes propiedades de cada código postal y el número de transacciones y de tarjetas que nos ha realizado. También estamos ofreciendo información demográfica. Por una parte tenemos la distribución de edad y por otro la distribución de género. Tenemos distintos intervalos menores de 18 años, entre 18 y 25, entre 25 y 35, etcétera, y lo que hacemos es marcar el perfil demográfico de la gente que está comprando en una determinada categoría y en una determinada zona. Y lo mismo con el género, una distribución entre hombres y mujeres. El siguiente servicio es la distribución de pagos. En esta distribución de pagos dividimos por importes los tickets de compra y decimos pues compras inferiores a por ejemplo mil pesos son tantas, entre mil y dos mil pesos son otras cuantas, siempre relativas al sector que estamos en el mundo. En distribución de categorías que es el siguiente servicio, lo que se muestra es en una determinada zona cuál es el gasto en cada uno de los sectores. Y en patrón de consumo cuál es el patrón típico de compras bien por día de la semana o bien por hora del día para saber por ejemplo si los martes es el día que más los martes por la noche por ejemplo es el día que más se cena en determinada zona. Y luego ya por último tenemos servicios más un poco más complejos que básicamente tratan de aunar la información de los servicios anteriores que llaman cubo de tarjetas y cubo de pagos. El cubo de tarjetas Tards Cube lo que hacemos es hacer una división entre edad y género como distintos cubos de edad y género con los distintos intervalos que tenemos hombres y mujeres y sus intervalos de edad y para cada uno de estos intervalos mostramos las estadísticas. Por ejemplo en este caso para mujeres del sector de edad 3 que sería mujeres entre 25 y 35 años mostramos el número de pagos que se han realizado el pago medio en pesos que se ha realizado y el número de tarjetas por tanto el número de clientes que han realizado esos pagos. Y por otro lado en el servicio de payments añadimos una dimensión más que es esta de el importe de las compras de forma que podemos decir que las mujeres del sector 3 aparte vamos analizando por importe de compras y aquí decimos por ejemplo que entre 1000 y 2000 pesos han realizado 4 transacciones entre 100 y 200 pesos han realizado 4 transacciones con una transacción media de 131 pesos. Esto es básicamente una descripción de los servicios que están a su disposición el enlace como decíamos a la web del desarrollador es este de aquí developers.bva.com es una API donde podemos tener información pública voy a volver a compartirles la pantalla bueno pues como decía esta es la página en cuestión developers.bva.com y aquí entre otros distintos contenidos con información sobre el concurso tenemos información sobre la API de datos lo que yo les acabo de contar con esta presentación pues aquí tienen una documentación técnica bastante más detallada con los parámetros de entrada que hacen falta para consultar estos servicios los distintos tipos de servicios que son disponibles como podemos ver aquí tanto para celdas como para códigos postales y la estructura de los servicios en este caso estamos viendo unas estructuras JSON con las respuestas para cada una de las preguntas que podamos hacer para cada uno de los requests también contamos aquí con una consola donde un usuario que ya está registrado puede hacer llamadas de prueba y consultar y consultar la respuesta de los servicios pues accedemos aquí a la sección de consola una vez identificados tenemos aquí nuestro app ID y nuestro app key y podemos hacer las consultas a los servicios indicando con un interfaz que tenemos preparado para eso pues indicando los distintos parámetros que queremos incluir en la en la consulta nos hacía TRAVE y en TRAVE pues la podemos indicar aquí pues cuál es el sector que queremos consultar cuál es la zona que queremos consultar las fechas y haremos una consulta real donde se puede ver el resultado de ese request pues bueno básicamente esto es lo que queríamos contarles si tienen alguna alguna duda por favor póngannosla ahora mismo por chat o también en el developer center tenemos aquí una sección de soporte donde se puede resolver todas las cuestiones que tengan bueno pues si podéis volver a mí los focos si sois tan amables ya se me ve muy bien muchísimas gracias perfecto Juan Carlos muchísimas gracias os paso ahora con Álvaro Ortiz de CartoDB CartoDB digamos es una de las empresas o de las startups más relevantes que hay ahora mismo en temas de tecnología en temas de geotagging es una tiene un software que está siendo usado por empresas desde Twitter a la NASA y nos está ayudando nos está echando una mano en poder mostraros como estos datos que están poniendo a vuestra disposición pueden ser tratados o pueden ser elaborados entonces los dejo con Álvaro que os va a mostrar unos ejemplos bastante interesantes muy bien pues buenos días a todos los mexicanos y a los restos de latitudes y longitudes pues la zona horaria que toque como comentaba José Antonio mi nombre es Álvaro Ortiz trabajo en CartoDB y bueno os vamos a hacer una pequeña presentación os voy a contar un poco para qué o sea qué es CartoDB y para qué lo podéis usar en un contexto como el del concurso que nos ocupa a ver mi presentación sería esta entonces bueno básicamente CartoDB es una herramienta que lo que trata es de ayudar a los usuarios a darle sentido a sus datos quién está usando CartoDB y para qué está usando al final con una idea un poco de transmitir en qué contexto se puede utilizar y para qué tipo de cosas se puede utilizar al final el origen de CartoDB nosotros Visuality el origen de CartoDB es una empresa que se llama Visuality que llevamos haciendo proyectos de consultoría desde desde hace bastante tiempo y los proyectos que que hacíamos nosotros eran fundamentalmente visualizaciones de datos para organizaciones científicas para estudiar temas de biodiversidad cambio climático medio ambiente etcétera entonces los científicos obviamente es un tipo de perfil que trabaja muchísimo con datos pero trabajar con datos pues no siempre es fácil y es obvio que un tratamiento visual de grandes cantidades de datos pues puede aportar muchas cosas en este proceso de contribuir de ayudar a hacer este tipo de visualizaciones fuimos desarrollando una tecnología basada en distintas piezas de open source en todos como no existía un producto para hacer las visualizaciones que necesitábamos nosotros fuimos basándonos en distintos productos de open source creando nuestra propia tecnología llegó un momento en el que decidimos paquetizar esta tecnología dado que pues realizando estos proyectos de consultoría nuestro alcance era limitado ¿vale? el número de gente que podía aprovechar nuestra tecnología era limitado y decidimos dado que parecía útil lo que estábamos haciendo paquetizar el producto para que pudiese ser usado por cualquier persona a través de internet desde entonces pues estamos consiguiendo eso que nos proponíamos que era que un montón de usuarios y un montón de organizaciones en un montón de contextos diferentes usen nuestra tecnología llegamos hasta el día de hoy en el que bueno pues tenemos más de 50.000 usuarios y tenemos más de 500 clientes en más de 50 países ¿vale? y os voy a enseñar algunos ejemplos de proyectos ¿vale? para que veáis muy distintos usos que se está haciendo de la tecnología de Cartodede Cartodede al final es un conjunto de una serie de APIs y una infraestructura técnica para todas las necesidades geospaciales en cuanto a desarrollo de aplicaciones eso sería digamos la plataforma de Cartodede Cartodede Platform y luego por otro lado tendríamos un editor que es algo que un interfaz web muy muy sencillo que cualquiera puede utilizar para crear mapas entonces bueno lo que estamos viendo ahora en la pantalla por ejemplo es una visualización de Twitter Twitter es cliente nuestro desde hace ya bastante tiempo y Twitter lo está usando está usando Cartodede fundamentalmente para visualizar cómo los usuarios tuitean sobre un sobre un determinado evento a lo largo de todo el mundo entonces esta que estamos viendo por ejemplo es una visualización un mapa animado dentro de nosotros podéis ir y ver los ejemplos concretos y vivos vale dicen por aquí que no se ve la presentación se ve o no sé si se está viendo vale pues seguimos en este caso Twitter lo que hace es extrae de su sistema los datos de que la gente ha estado tuiteando sobre cada uno de los temas en este caso es sobre las elecciones en la India vale y cada color representa un candidato diferente lo cargan en Cartodede y configurando la visualización de esta herramienta este editor que ahora veremos algunas capturas muy sencillo puedes diseñar tu visualización publicarla y compartirla esta sería la parte del editor y entonces en este mapa animado pues se puede comprobar cuál es la evolución del debate de la conversación sobre los candidatos a las elecciones en un país como el mundo a lo largo del tiempo y ver en qué zonas predomina cada uno de los candidatos vale otro ejemplo que os enseño aquí es del CIC de Monterrey el centro de integración ciudadana y bueno el CIC lo que está haciendo es visualizar una aplicación la verdad es que muy completa basada en Cartodede sobre un montón de variables estadísticas sociodemográficas relativas a Monterrey y mezclándolas también con una serie de reportes ciudadanos y lo que está haciendo al final es crear una visualización una especie de panel de control de la ciudad que te permite comprender qué está sucediendo en la ciudad donde hay problemas de seguridad donde hay problemas con las infraestructuras públicas con el alumbrado con el agua fugas incendios por donde se mueve la gente cuáles son los problemas los reportes las peticiones de la gente y puedes utilizando esta interfaz que han creado utilizando Cartodede puedes analizar cuál es el pulso cuál es la situación de la ciudad también puedes ver una evolución a lo largo del tiempo de cómo van cambiando los problemas evolucionando los problemas y cómo van mejorando muchos de los problemas ¿vale? Esta es otra visualización también animada la podéis ver dentro de nuestra web que aquí lo que ha hecho esto es una organización en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos que trata de exponer una problemática en cuanto a lo que las leyes de desahucios están generando dentro de la ciudad ¿vale? Una ley que se promulgó pues en el hace una serie de años está motivando que una ciudad como San Francisco donde hay de repente llegan oleadas de gente con mucho dinero porque en el mundo de la tecnología está muy concentrada allí y los sueldos son muy altos y cómo esta gente que llega de fuera tiene capacidad para pagar unos alquileres muchísimo más altos que gente que a lo mejor ya está viviendo allí y tiene trabajos más normales y entonces como esta ley lo que ha provocado es que un casero pueda desahuciar a un inquilino para dar paso a estas nuevas personas que tienen muchísima más capacidad para dar alquiler esto al final pues provoca que la gente los locales los nativos de San Francisco pues tengan que ir desplazándose a otras zonas que no son en las que han vivido toda la vida y esto es una visualización que ellos han recopilado los datos los han cargado en CartoDB y de nuevo han visualizado y puedes ver la evolución a lo largo de los años de cómo se han ido produciendo todos estos desahucios y sobre todo puedes ver de forma muy gráfica y comprender perfectamente que el problema va más y se va acelerando otro sector en el que se utiliza mucho CartoDB es en el tema del periodismo de datos muchos medios de comunicación utilizan CartoDB para crear visualizaciones en torno a noticias y esto es por ejemplo un mapa de Siria, Irak bueno toda esta zona ¿vale? donde se puede ir viendo este es un ejemplo de Al Jazeera donde están mapeando pues todos los problemas y los movimientos que está habiendo en las últimas semanas en esta zona en esta región ¿no? y lo interesante de este ejemplo es que igual hay otras aplicaciones que a lo mejor te permiten pintar digamos este mapa ¿vale? y crear un mapa más estático pero en el fondo todo esto que estáis viendo todas estas áreas dibujadas con distintos colores en este mapa no es que sea un gráfico no es que sea una imagen sino son datos ¿vale? de tal manera que si esos datos cambian mañana seguro que cambian es muy sencillo actualizarlos y el mapa se va a actualizar automáticamente en tiempo real ¿no? es otra de las de las claves de CartoDB la posibilidad de alimentar a través de APIs lo que son los datos que están siendo representados en los mapas ¿vale? ahora daremos algún detalle más esta es otra aplicación se llama Global First Watch que es una organización internacional muy muy grande y lo que hace básicamente nada más y nada menos es hacer un trackeo casi en tiempo real de la deforestación en el mundo ¿vale? utilizando distintas técnicas de recolección de datos y distintas fuentes de datos están mostrando cómo está evolucionando la deforestación en distintas regiones en distintas áreas del mundo la manera que puedes monitorizar y organizaciones especializadas que se dedican a estos temas pues tienen una herramienta para poder acceder a estos datos y de nuevo esto es una aplicación web que al final toda la infraestructura geospacial está proporcionada por carta de edad y en este caso esta aplicación es muy 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 compleja hay muchísimas capas de información se almacena muchísima información y bueno desde esta interfaz web tú puedes ir combinando las distintas capas haciendo filtrados de datos seleccionando etcétera y también ir viendo a lo largo del tiempo cómo está evolucionando en cada área el tipo de deforestación etcétera ¿vale? al final el objetivo de acá es que cualquier persona pueda hacer mapas igual que antes de que existiesen las hojas de cálculo había un perfil en las organizaciones que era pues el financiero el contable que era casi el único con la capacidad de trabajar con grandes cantidades de datos pero el día en el que entran las hojas de cálculo este experto de repente tiene una herramienta que le da muchísima potencia y muchísima eficiencia en su trabajo pero también todos los que no éramos expertos en datos de repente tenemos una herramienta que nos permite empezar a hacer cosas con números que antes era impensable que hiciésemos ¿vale? con CartoDB y los mapas ocurre algo similar hasta ahora la persona que podía hacer mapas con datos dinámicos era un experto en cartografía que tenía que utilizar herramientas bastante sofisticadas que no estaba al alcance de cualquiera y con CartoDB el experto obtiene una herramienta que le permite hacer lo que siempre ha hecho pero de nuevo con mucha más potencia muy centrada en web y todos los que no saben con mapas de repente tenemos una herramienta que nos permite subir nuestro fichero de datos y empezar a visualizar y diseñar nuestra visualización y crear nuestro mapa con datos totalmente personalizados ¿no? por lo que pasamos pues bueno esto todo seguro que estamos familiarizados un Excel con un montón de datos un montón de columnas un montón de registros podemos visualizar estos datos de forma textual y recoger este fichero de Excel por ejemplo o cualquier otro formato de datos CSV XML GeoJSON etcétera subirlo a CartoDB con un proceso de importación muy 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 sencillo simplemente arrastrando y soltando el fichero puedes subirlo a CartoDB y una vez que tienes tus datos dentro de CartoDB automáticamente puedes geocodificarlos georeferenciarlos y empezar a diseñar tu mapa ¿vale? esto sería un ejemplo de una visualización de un dataset respecto a zonas geográficas en Nueva York ¿vale? y a partir de aquí tenemos un editor muy sencillo que nos permite ir diseñando nuestro propio mapa al final tenemos herramientas para seleccionar los colores aplicar distintos tipos de visualización todos estos controles que nosotros vamos a utilizar en este editor de CartoDB lo que te está generando por un lado en el aspecto visual es CartoCSS con lo cual si alguien tiene conocimientos muy básicos puede utilizar simplemente las herramientas pero además el que es el que tiene conocimientos de HTML y CSS por ejemplo puede entrar y continuar editando con mucha más potencia también todo el aspecto de su visualización el editor de CartoDB también te permite analizar tus datos ¿vale? puedes establecer filtros sobre cada una de las columnas y analizar los registros y filtrar los datos que estás visualizando de tal manera que cuando aplicas un filtro automáticamente en el mapa se va a ver reflejado el filtrado que has realizado de nuevo este filtro lo que nos está generando es una query contra la base de datos porque lo que tenemos dentro de CartoDB en la esencia es una base de datos donde se han almacenado todos los datos que nosotros hemos subido y que estamos visualizando ¿vale? con lo cual a partir de ahí pues tenemos mucha potencia también para extraer y hacer consultas sobre los datos ¿vale? además de unas consultas de SQL tradicionales otra de las claves de CartoDB es que podemos hacer directamente consultas geoespaciales queries geoespaciales de SQL ¿vale? que nos permiten hacerle preguntas a nuestros datos con un componente geoespacial en este caso por ejemplo que estamos visualizando en pantalla lo que estamos haciendo es tenemos dos datasets uno el de las bibliotecas públicas en Nueva York y por otro lado el de las estaciones de ecobici de bici pública en la ciudad de Nueva York y en este ejemplo muy sencillo lo que estamos haciendo es mediante una query SQL preguntarle a nuestra base de datos combinando información de las dos tablas preguntando en la carta ODB ¿cuáles son las estaciones de City Bike estaciones de bici más cercanas a una biblioteca determinada ¿vale? y además le estamos diciendo que nos pinte una línea entre la biblioteca y sus estaciones más cercanas de tal manera que esto nos permite hacer un análisis visual de nuestros datos y esto como veis estas líneas y estos colores es algo totalmente dinámico que está generando la query y bueno pues igual que antes estábamos personalizando los colores de nuestros polígonos de nuestras líneas de nuevo todo lo que es la representación de nuestros datos la vamos a poder controlar con el Carto CSS que es una extensión de CSS para elementos geospaciales ¿vale? Final además de ley y aquí ya entramos un poco más en materia que nos interesa en cuanto a lo que son el posible desarrollo de las aplicaciones en torno al concurso con los datos del Innova Challenge los datos de México tan interesantes es que CartoDB te da las APIs y la infraestructura más sencilla y más accesible para construir el componente geospacial de tu aplicación ¿vale? Entonces bueno pues para hacer análisis de los datos de la UDA por ejemplo si tenemos que hacer un análisis geospacial visualizar en qué zonas se están produciendo las transacciones cómo evolucionan las transacciones a lo largo del tiempo y representarlo en un mapa poder filtrar también de acuerdo a todos los criterios que hemos estado viendo antes en cuanto a franjas de edad franjas de importe medias sexo etcétera pues todo este tratamiento de estos datos lo vamos a poder hacer mediante una herramienta como CartoDB ¿vale? para terminar nos quedan 3 minutos me dicen por aquí bueno dentro de cartoDB.com tenéis toda la especificación o la documentación de las APIs algunos ejemplos de aplicaciones pues esto por ejemplo es un buscador inmobiliario en el que bueno se está guardando toda la información de cada una de las zonas de acuerdo a los distintos inmuebles que se tienen y un montón de variables que tienen variables similares a las que podamos tener para el concurso y las APIs de CartoDB lo que te permite es integrar este mapa dentro de tu aplicación y hacer consultas con la SQL API por ejemplo para especificar cuáles son los datos filtrando por los criterios que necesite y esos datos se van a visualizar se van a utilizar automáticamente de forma muy sencilla de forma dinámica siempre en nuestro mapa que estaría integrado dentro de nuestra aplicación este es otro ejemplo de otro caso relativo a México en este caso es un site que se llama México Conectado que representa todos los puntos de conexión que hay en el país y de nuevo a partir de en este caso por ejemplo nos contaban los autores de esta pequeña aplicación que usaban CartoDB porque otras alternativas que había de mapeo en el mercado no les permitían manejar tanta información ni crear mapas tan dinámicos y bueno con esta aplicación lo que tienen alcance es mapear un montón de puntos de forma dinámica y establecer una serie de filtros pues para poder ver solo los puntos de conexión en un estado determinado en una región determinada el tipo de punto por una serie de atributos que tenemos dentro de nuestros datos ¿vale? otro ejemplo y ya con este terminamos es el National Park Service el servicio de parques naturales en Estados Unidos utilizan CartoDB para dar información en tiempo real sobre el estado de las infraestructuras dentro de sus parques por ejemplo si hay un camino que se ha cerrado porque ha habido una lancha o hay un problema que ha bloqueado el camino pues son capaces con una aplicación móvil de actualizar este sistema o sea en CartoDB y esta información la exponen a través de un montón de medios distintos la web aplicaciones móviles que bueno pues antes les costaba muchísimo más gestionar esta información y con una aplicación como CartoDB consiguen integrarla de forma muy sencilla ya para terminar simplemente os invito bueno cartoya.com podéis registraros una cuenta gratuita para probar el servicio aprender cómo se utiliza hay tres recursos por un lado tenemos un map academy que bueno tenemos tutoriales sobre cómo usar el producto las distintas APIs en distintos contextos como puede ser el de Innova Challenge para tratar datos más financieros luego por supuesto toda la documentación con toda la información de las APIs tutoriales muchos ejemplos y luego en el blog que también publicamos pues mucha información sobre casos de uso trucos de uso conferencias etcétera que también son recursos interesantes para aprender y nada más bueno nos despedimos muchísimas gracias a todos y lo dicho quedamos confiemos que os animéis a participar nos la transmitís por allí un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo día ¡Gracias!